¿Qué es la corrupción? ¿Tucurico? Tucurico, claro, que vayan a verificar en distintas entidades, claro, si hay verdaderamente transparencia, si no se está incurriendo en actos de corrupción para poder señalarlos y sancionarlos, junto con fortalecer la contraloría, garantizar que sea autónoma, que el contralor se nombre, por ejemplo, por concurso público, fortalecer las procuradurías también del Estado, que tengan autonomía constitucional, que no dependan, como hasta ahora, hasta para declarar del Ejecutivo, ¿no es cierto? Eso no puede seguir pasando. Entonces, sí tenemos propuestas concretas y voluntad muy clara de combatir la corrupción. En el tema económico, como medidas reactivadoras, número uno, incrementar la inversión pública, sobre todo en infraestructura, además para generar más empleo. Nos hemos propuesto que cada año se aumente en 2% del PBI, 4 mil millones de dólares que se inyectan directamente a la economía a través de inversión pública. También, en el ámbito de inversión privada, abaratar el crédito, sobre todo para micro y pequeñas empresas, llegando a tasas de 10% y no las de 50, 60% que tenemos ahora. Subir el sueldo mínimo a mil soles, es lo que hemos planteado en el Frente Amplio. Y también diversificar, en la lógica de diversificar, la economía y la producción, junto con abaratar el crédito, promover, mejorar, impulsar la propuesta de Centro de Innovación Tecnológica de este gobierno, que también valoramos, ¿no? Para acompañar a los pequeños productores en la región, así que puedan mejorar su producción, darle mayor valor agregado a sus productos, para generar más empleo y dinamizar la economía. ¡Gracias!